El presidente de la Asociación de Artesanos del Puerto Muelle manifestó que debido a las bajas ventas, los comerciantes artesanos optan por cerrar sus puestos de venta debido a la poca afluencia de turistas locales, nacionales e internacionales. En ese sentido exigieron a las autoridades plantear planes y estrategias para promocionar este sector que representa un ingreso económico importante para los artesanos. Bueno, está un poco bajo, 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 después de la huelga pensamos reactivarnos, como después de la pandemia también nosotros hemos sido los más afectados de la artesanía, el sector turismo, y nos estamos tratando de reactivar, pero yo pediría que las autoridades también, así como Cusco, están promocionadas las autoridades bastante, y por eso que ahora la ciudad de Cusco está llena de turistas, y no están haciendo nada, las autoridades pedimos para que nosotros en el sector turismo estamos de repente un poco separados, o sea, a un lado no, pero no sé qué está pasando con las autoridades.